Mi nombre es Darío Fernando de Acosta Cairo, tengo 32 años de servicio en la corporación y actualmente trabajo para la gerencia de bienes y servicios. Mi labor en la empresa está dedicada al tema de la recuperación masiva de los vehículos de la corporación. Mi trabajo me apasiona durante estos 32 años hacer de lo imposible lo posible. Y bueno, una muestra que siguen saliendo carros. El apoyo de mi familia ha sido fundamental, a orgullo, a partir de lo que siento cuando veo que sale ese producto definitivo. Y no solamente de mí, sino de ese gran grupo que tenemos allá adentro que son como hormiguitas, que empiezan desde cero y terminan ese producto ya al 100%. El mensaje para la familia de Corpolet que yo le doy es que entre todos empujamos el barco en su mismo sentido. Gracias a las fuerzas trabajadoras, hoy pudimos derrotar el bloqueo económico y aquí está el fruto del esfuerzo de los trabajadores.